¡Vamos, triple R! Se va a acabar mi vida, si tú no vuelves a mí Me perderé en los años, o en el remordimiento Contigo fui egoísta, no supe valorar tu amor Sabía que me querías, y no me daba cuenta Que alimentaba un adiós, me dejaste, tú te fuiste Y ahora que falta me hace, ya he pagado lo que hice Ven, deja de castigarme, que yo puedo reparar todas las faltas No volveré a separarme de tu lado, porque me han dicho que todavía me amas Y hoy que regreso, no creo que hayas cambiado Yo sé que antes nada en serio me tomaba Para que creas, si quieres nos casamos Yo sé que antes nada en serio me tomaba Para que creas, ya está la iglesia, mi amor Vuelve, mi amor, vuelve, te necesito Vuelve, por Dios, vuelve, sin ti no vivo Ay, yo no puedo perder el intento, que tengo que perder en mi brazo Y si mañana dice no puedo, tendré paciencia, sigo esperando Y si mañana dice no puedo, tendré paciencia, sigo esperando De buena barra De buena barra De buena barra De buena barra Oye Julio Solio, mi hermano Una nota gruesa Una nota gruesa Jalaí, 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 jalaí Repítelo, repítelo Repítelo, repítelo, repítelo Repítelo enseguida, enseguida Jalaí, jalaí Repítelo, repítelo Jalaí, jalaí, jalaí Conmigo, conmigo Voy a recuperarme Conmigo vas a volver Lo que dices es odiarme, añoras mis caricias Tú quieres enseñarme lo que se siente perder Mira, si quieres demostrarme que yo me moriría Si decides no volver Sé que has puesto a tus amigas que me llamen a la casa Sé que estás en la otra línea, escuchando mis palabras Son tantas huellas que dejé en tu camino ¿Cómo es posible que me hicieras borrarla? Las aventuras de nada han servido Porque no he podido arrancarte del alma Con mis errores malgaste otro cariño Pero me perdona, no sabía dónde andaba Con mis errores malgaste otro cariño Pero me perdona, no sabía dónde andaba Vuelve mi amor, vuelve, te necesito Vuelve por Dios, vuelve, sin ti no vivo Yo no puedo perder el intento Te tengo que perder en mi brazo Y si mañana dices no puedo Tendré paciencia, sigo esperando Y si mañana dices no puedo Tendré paciencia, sigo esperando Ay, 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 mi alma ¡Ey, rey! Habíamos hablado Cuando él quedó rey vallenato habíamos hablado Pero el tiempo de Dios es perfecto Y aquí estamos tocando Y este pase me tiene enamorado del rey Y quiero que Turbaco, porque él vive aquí Y él me dijo Yo nací en Oveja, pero me siento turbaquero Y quiero que Turbaco le dé la bienvenida Rodrigo, hoy aquí Y quiero que le brindemos un fuerte aplauso A mi nuevo compañero Toca Triple R Rodrigo, Romero, Rey Vallenato ¿Quién es más? ¡Oye, Espinosa! ¡Oye, Espinosa! ¡Jalaí! 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 ¡Aguan! ¡Jalaí, agosto! ¡Jalaí! ¡Jalaí, agosto! Que Dios los bendiga